Chuk Chuk Chukki Get the Suns, bitch Con el Chukki más 32 de allá donde estamos Sea como sea en esta vida siempre la amamos Atento a todos los movimientos que pasan cerca de mis manos Atento a como yo me siento, pregunto si esto es en vano Llega el verano, guachas en París, vamos Tengo ganas de joder, par de fernes y arrancamos Ando mamado, ya fue, tengo un chauffeur Tengo cuatro, dos y encima Nenas susurrándome que quiero llegar a las 5 Por favor te pido que no cambies el clima No puedo, cupido, no me cambies la cinta Por favor te pido que todo esto que te pido Escupido que de entre vos y yo no quiero extras No quiero amigos nuevos, ya traje los míos Veo que te das cuenta Tomo una molly, se puso contenta Me pinté otra, enano en su menta Si te parece que me vuelvo al estudio Si quieres venir conmigo, you let me know Con el Chukki más 32 de allá donde estamos Ya donde estamos Ya como sea en esta vida siempre ganamos Atento a todos los movimientos que pasan cerca de mis manos Atento a como yo me siento, pregunto si esto es en vano Avec Chukki et Bavi Salut bébé dis moi comment ça va Ah, ta meuf c'est tellement une chouan Elle twerk sur du LN c'est gara Ah, goyard pas tel con, wow Elle veut me, elle veut, wow Nouveau churwagon en, wow Je sais pas ou il est garé Yeah, plus 32 c'est le gang Jamais laisser la monnaie dans la banque Yeah, qui fache un fou c'est le slang Je l'ai pas, mmm, mmm Elle m'a déjà dit thanks Wow Elle m'a déjà dit thanks Je l'ai pas, bubu Elle m'a déjà dit thanks Yeah Disparé comme magie Yeah Wow Like ok 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 Con el Chukki más 32 allá donde estamos Ya donde estamos Sea como sea en esta vida siempre ganamos Atento a todos los movimientos que pasan cerca de mis manos Atento a como yo me siento, pregunto si esto es en vano Con el Chukki más 32 allá donde estamos Sea como sea en esta vida siempre ganamos Atento a todos los movimientos que pasan cerca de mis manos Atento a como yo me siento, pregunto si esto es en vano Llega el verano, guachas en París, vamos Tengo ganas de joder Par de fernes y arrancamos, ando mamado Ya fue, tengo un chauffeur Tengo cuatro dos y encima Nenas susurrandome que quiero llegar a la cima Por favor te pido que no cambies el clima Por favor cupido no me cambies la cinta